Hoy vamos a realizar una oración a San Cipriano para pedir que esa persona tan importante para ti, que está alejada, te llame o te escriba de inmediato. En el nombre del Señor, empezamos. Oh poderoso San Cipriano, por el poder que tienes al haber conocido en vida los misterios de la hechicería y la magia, te pido que me ayudes en este trance desesperado. San Cipriano, te pido que mi amado me tenga en su pensamiento, que solo tenga deseos de estar conmigo, de oír mi voz, de llamarme o escribirme. San Cipriano, haz que me llame en este momento y todas las causas de su alejamiento queden disueltas. San Cipriano, te pido envíes mi imagen y presencia a sus ojos y mente, que sienta mi fragancia, que oiga mi voz y lo haga llamarme en este momento. San Cipriano, te pido que envíes la luz de mi ser hacia él, para que solo piense en mí y venga lleno de amor y yo pueda cuidarlo y darle todos mis sentimientos y dulzura. San Cipriano, poderoso, haz que no más abra sus ojos al amanecer, piense solo en mí y en buscarme, o llamarme, o escribirme. San Cipriano, que cualquier pensamiento o sentimiento negativo hacia mí, se desvanezcan. San Cipriano, ofrezco que este Padre Nuestro y este salve María, por los pensamientos de, se dice el nombre de la persona, hacia mí. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Cipriano, que mi nombre y pensamiento entre en la mente de, se dice el nombre de la persona, que circulen en su sangre y su boca, solo quiera decir mi nombre, que yo esté en sus sueños y lo rescate de sus pesadillas, que me llame lleno de amor y dulzura. San Cipriano, que se dice el nombre de la persona. Cuando piense o diga mi nombre, solo sienta paz y amor, y desespero por saber de mí, desespero por oír mi voz. San Cipriano, no me ha llamado, no escucho su voz, me siento angustiado, mi ansiedad no me deja pensar. Por el poder que tú tienes, San Cipriano, en dominar pensamientos, doblega los pensamientos de, se dice el nombre de la persona, y que me llame de inmediato, y solo eso me dé tranquilidad. San Cipriano, yo me encomiendo a ti todos los días para que esta llamada se dé. San Cipriano, que si está trabajando, esté pensando en mí, que si estudia, piense en mí, que si está caminando, piense en mí, que si está comiendo, piense en mí, que si está durmiendo, sueñe conmigo. Si está en grupo con otras personas, solo desee estar conmigo. San Cipriano, haz que me llame. San Cipriano, haz que me llame. San Cipriano, haz que me llame. San Cipriano, si otra persona se le acerca a, se dice el nombre de la persona, con interés amoroso, solamente yo esté en su mente. Oh poderoso San Cipriano, concédeme el poder de que al yo pensar en él, mis pensamientos le lleguen y le causen angustias por llamarme. San Cipriano, que mis pensamientos solo le causen desespero e inquietud, que no tenga sosiego hasta que me llame de inmediato. San Cipriano, intercede ante mi Dios para que me permita que esa llamada inmediata se realice y para que te permita ayudarme. San Cipriano, con mi mente visualizo ese momento en que me llama y esa llamada es llena de amor y dulzura. Se dice el nombre de la persona. En nombre de San Cipriano, búscame. Llámame, yo soy tu única alegría, yo soy tu único amor. Esté con quien estés, solo piensa en mí. Toda tu atención y concentración es solo para mí. Que yo sea tu camino, que yo sea tu sendero. Sin mí no podrás tener tranquilidad. Yo soy todo para ti y tú eres todo para mí. San Cipriano, yo te pido desentierres su amor por mí. Esté donde esté, sin importar con quién esté, haz que me llame. Que venga enamorado y humilde buscando mi amor. San Cipriano, aleja todo lo que en este momento está dañando nuestra relación. Haz que sienta la necesidad urgente de llamarme justo ahora. San Cipriano, utiliza todo tu poder para hacer que estemos juntos y él solo pueda estar feliz estando conmigo. Haz que así sea. Haz que él solo desee una vida futura conmigo, llena de amor y plenitud. Haz que así sea. Haz que él solo vea a través de mis ojos, oír con mis oídos, sentir amor solo por mí y que no piense en nadie que no sea yo. Haz que así sea. Haz que me llame en poco tiempo. Haz que así sea. San Cipriano, haz que piense en mí. San Cipriano, haz que solo yo sea su amor. San Cipriano, haz que no se interese por nadie más. San Cipriano, haz que venga lleno de amor por mí. San Cipriano, haz que no pueda hacer nada si no me llama. San Cipriano, haz que me llame de inmediato. San Cipriano, haz que yo esté en sus sueños. Así sea. Así sea. Amén. Realizar esta oración tres veces al día hasta que llame. Visualiza a tu amor con sentimientos de dulzura y amor. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién le llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. San Cipriano, aleja todo lo que en este momento está dañando nuestra relación. Haz que sienta la necesidad urgente de llamarme justo ahora. San Cipriano, utiliza todo tu poder para hacer que estemos juntos y él solo pueda estar feliz estando conmigo. Haz que así sea. Haz que él solo desee una vida futura conmigo, llena de amor y plenitud. Haz que así sea. Haz que se desespere y yo entre en su mente y solo piense en mí. Haz que así sea. Haz que él solo vea a través de mis ojos. Oír con mis oídos. Sentir amor solo por mí y que no piense en nadie que no sea yo. Haz que así sea. Haz que me llame en poco tiempo. Haz que así sea. San Cipriano, haz que piense en mí. San Cipriano, haz que solo yo sea su amor. San Cipriano, haz que no se interese por nadie más. San Cipriano, haz que venga lleno de amor por mí. San Cipriano, haz que no pueda hacer nada si no me llama. San Cipriano, haz que me llame de inmediato. San Cipriano, haz que yo esté en sus sueños. Así sea. Así sea. Amén. Realizar esta oración tres veces al día hasta que llame. Visualiza a tu amor con sentimientos de dulzura y amor. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién le llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Gracias por ver el video.